Muy buenos días seguidores de la cabeza de Moï, aunque la cabeza de Moï no va a hacer mucho más. He decidido enviar el nombre del canal a Fotises, que es mi cuenta de fotografía en Instagram. Y voy a enfocar el canal a otro estilo, ya sé que llevo mucho tiempo en YouTube y vídeo. Pero voy a dedicarlo un poco más a hacer vlogs y a subir cosas sobre fotografías. Creo que es con lo que más cómodo estoy. Y bueno, me he llevado mucho tiempo en subir vídeos porque no me apetecía, he estado bastante ocupado y cosas que hacer. Y nada, ahora os voy a presentar un vídeo más o menos de cosas que he ido grabando por el verano. Y más o menos va a ser el rollo ese, el vídeo, los siguientes vídeos. Y poco más. Ya el canal se llama Fotises, lo podéis encontrar en YouTube y ponéis Fotises en el buscador. Y en breve subiré otro vídeo de un vlog en Londres, que me voy una semanita a Londres. Y iré grabando cosas, haré fotos y grabaré un vlog. Y lo subiré aquí, en la cuenta. Podría haber creado un nuevo canal aparte, porque en este canal no puedo cambiar ya la URL personalizada, porque ya la cambié una vez. Sigue siendo la cabeza de Moï. Pero tampoco quería perder los seguidores que tenía aquí ya, y no quería volver a empezar desde el principio. A gente que decidió, a la cabeza de Moï, pues cambiarle el nombre y empezar aquí, en el canal este. Esa la hice menos mejor en la presentación, que yo sé que a mucha gente le gusta. Pero bueno, solo tenéis que ver vídeos antiguos y ya la volvéis a escuchar. Bueno, para este, para Fotises, pues será una presentación un tanto diferente. Y nada más, aquí os dejo un vídeo más o menos de muestras. Y espero que os guste. Ya nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!